El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Singüe Rodríguez Vallejo, entregó la obra de modernización del distribuidor Vial Glorieta Santa. Fe en la capital de la entidad, y dicha obra contó con una inversión de 106 millones de pesos esta reduce tiempos de traslado y favorece la seguridad de los peatones. Más de 100.000 automovilistas circulan diariamente por esta vialidad que es el acceso principal de Guanajuato capital. Diego Singüe refirió que Guanajuato es el estado mejor conectado en México, porque tiene casi 4.000 kilómetros de carreteras al interior de la entidad, entre caminos rurales, carreteras estatales y federales, y de acuerdo con el mandatario, significa un trayecto de aquí hasta Canadá. Además comentó que en los últimos sesenios se ha hecho una gran labor en mantenimiento carretero e informó que son más de 600 millones de pesos que el estado destina para poder mantener en óptimas condiciones las carreteras. El mandatario estatal refrendó su compromiso con mejorar la movilidad en todos los municipios y dijo que seguirá trabajando para que la capital de Guanajuato continúe siendo uno de los principales destinos turísticos de México, y de igual forma, seguirá impulsando proyectos que colaboren al desarrollo integral de la ciudad y de los habitantes. Asimismo, Diego Singüe informó que trabajará con el Ayuntamiento de Guanajuato para el desarrollo y ejecución de la segunda etapa de modernización de dicho distribuidor vial. En el marco de esta entrega de obra, El mandatario aseguró que trabajará en otras obras de conectividad para la capital de la entidad, como la carretera Silao San, Miguel de Allende y el proyecto para comunicar la zona de Cervera con las Teresas. En la actual administración, el programa de obra pública será desarrollado por empresas guanajuatenses, porque han demostrado calidad y también se gestiona con la secretaría. De comunicaciones y transportes, SCTE, para que de igual modo, las obras federales sean llevadas a cabo por constructores locales. Así lo declaró el gobernador Diego Singüe. Con información de Milenio, unión guanajuato.com y así sucede Guanajuato fotografías propiedad del gobernador. Diego Singüe arroba Diego Singüe y noticias.guanajuato.com www.mx.com.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.